Llegando en el transcurso de la semana a la ciudad a recibir el cargo, a quien le deseamos también muchos éxitos. Sé que con el muy buen equipo de trabajo, con las autoridades, con nuestros periodistas, con nuestra comunidad, lograremos unos muy buenos resultados como los que logramos en este año y medio durante este comando, presentándole a la ciudad realmente unos resultados muy positivos en disminución de los diferentes delitos. Me voy muy satisfecho por el trabajo realizado, con muchas cosas pendientes, muchas cosas todavía por hacer, pero que obviamente le estaremos haciendo ese empalma y esa entrega de todas esas cosas que quedan pendientes, de todos esos compromisos que teníamos con nuestros líderes, con nuestras comunidades en términos de seguridad y convivencia. Coronel Bonilla, ¿qué se siente después de dos años? Usted llegó como J2 aquí a su tierra Ibagué, estuvo todo este tiempo aquí al frente de la METIP. ¿Qué se siente? ¿Un poco de nostalgia? Claro que sí, nostalgia, un gran orgullo realmente de haber podido comandar y aportar a la seguridad y la convivencia de mi ciudad. Insisto, me voy muy satisfecho, sé que faltaron muchas cosas también por realizar, pero realmente un equipo de trabajo muy importante realizado con toda la ciudad para mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana. Me voy muy orgulloso, muy contento de haberle podido aportar a mi ciudad, insisto, y esperando desde donde esté poder seguir aportando en la distancia, ojalá en mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de nuestro país. Se va en medio de unas condiciones difíciles, una situación del tema de la pandemia, un año que fue pues sui generis, es un mensaje a todas las personas. Claro, aquí sí, un año muy diferente en el que también tuvimos muchísimo compromiso con nuestra comunidad para garantizar y evitar, mejor que se siguiera propagando el COVID, que acaten las medidas que se vienen generando desde la gobernación, desde la alcaldía, tan importantes para que nuestra ciudad no vaya a colapsar sus servicios de salud. Es supremamente importante que acaten las medidas, que colaboren con las autoridades de policía, que colaboren con las autoridades de salud, para que logremos superar esta situación tan compleja y podamos volver, ojalá muy pronto, a una normalidad. Mientras tanto, nos toca cumplir y colaborar. Bueno, dicen que todos, o es una premisa, y que todos los que pasan por las comandancias en el Ibagué y en el Tolima salen para el Generalato. Ojalá veamos un paisano nuevamente como General de la República en la Policía. Gerardo, los caminos de mi Dios, pues, los conoce él. Estaremos transitando por donde él nos lleve. Si eso es lo que el Altísimo nos lleva, pues, lo estaremos asumiendo. Y si no, obviamente, desde donde estemos, con mucho orgullo, con mucho cariño siempre por nuestra ciudad. Éxitos, Coronel. Gracias, Gerardo. Un saludo a todos sus, en este caso, las personas, sus seguidores por las redes sociales, a toda la audiencia de Echos del Conveima, con todo el cariño de siempre. Muchísimas gracias por ese apoyo.